Hola amigos, te saluda Peter Justo Olivares Y tu amigo de siempre Junior Tony, porque ya estamos aquí Un abrazo fuerte y un saludo especial para nuestros amigos de Tonazo Musical Este sábado 11 de mayo estamos celebrando el aniversario de Isba Producciones Con una serenata al ser más sublime de la tierra llamado Mamá Esto será en los portales del Guayabamba, ven para bailar y gozar Debo ser un idiota de llorar por tu querer Debo ser un sonso de llorar por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer ¿Qué se puede hacer? Así es el amor Mis amigos me dicen, olvide esa mujer Hasta mi madrecita, cómo llora al verme así Perdóname mamita, algún día la olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Eso sí, adelante super brillantes ¡Ey, ey, 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 ey! Debo ser un idiota Por andar llorando por una mujer que no vale la pena Y siempre todos hacemos el papel de guillotas ¡Y ahora! ¡Hilobrazos! ¡Arriba! ¡Hilobrazos! ¡Arriba! ¡Hilobrazos! ¡Arriba! 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 ¡Unate! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una, una, una vuelta Seguimos encaminando A nuestro conflor nacional Debo ser un idiota de llorar por tu querer Debo ser un sueño de llorar por tu amor Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Ay, el amor, el amor Mis amigos me dicen, olvides a mi amor Hasta mi madrecita, cómo llora al verme así Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer